Hola, ¿en qué te ayudo? Hola, estoy buscando un celular que tenga cámara con tres lentes, pantalla Full HD y batería de larga duración. Ah, ya sabía lo que necesitas. Sí, he tenido varios celulares y sé lo que estoy buscando. Bueno, mira, estos celulares tienen todo lo que mencionas. ¿Ese lo tendrás en blanco? Claro, lo tenemos. Si sabes lo que necesitas, también debes saber dónde lo compras. Compra seguro y acude a un establecimiento formal. Recuerda, todo importador debe registrar el equipo en la lista de celulares válidos. Si no, será bloqueado a partir del 22 de julio. Conoce más en Claro.pe Conoce más en Claro.pe